Amigos de Comunidad de Fuego, un abrazo para ustedes, como siempre, con mucha emoción de compartirles una nueva receta, una nueva forma de cocinar las brasas, algo que no es carne roja, porque muchas veces les he dicho, no todo es carne roja, hay muchas cosas que podemos hacer sobre la brasa. Y el día de hoy, en Cortes Finos Ganadería del Norte, nos encontramos esto, señor productor, acércate, camarones. Los voy a abrir aquí, delante de ustedes, para que vean los camarones que nos encontramos en Cortes Finos Ganadería del Norte. Un nueve, yo creo, claro que sí, el tamaño lo amerita. Son aproximadamente nueve piezas de camarones, o sea, unas brochetas de camarón, te voy a enseñar cómo, porque los vamos a reinar estas gambas magníficas, con este festival de quesos que tenemos acá, queso manchego y queso Oaxaca en barras, y los vamos a envolver en tocineta. Y una especie de carpaccio de vegetales, calabaza y estos jitomates bola con parmesano, por eso les digo que es el festival de los quesos. Y todo acompañado, por supuesto, con nuestros líquidos, nuestro mezcal Ginori, para el desempanse, para abrir boca, para cerrar como quieras, nuestras salsas Elchis. Y ya sabes que en el proceso, pues no puede faltar nuestra cerveza Abovir. Así que, está todo listo, y nuestro colofón va a ser nuestros helados Chalco. Hoy tenemos este que es de naranja. Siempre la presentación es espectacular, de los helados Chalco. Te voy a platicar que tiene un montón de variedades. Tienen de coco, de chicle, de elote, de mamey, de melón, de café, de fresa, naranja, piña, de muchas frutas, en fin. Es una gran variedad de los helados Chalco y es el cierre magnífico para cuando termines de comer tu helado. Hoy toca de naranja. Estamos listos. ¿Tú estás listo? Pues comenzamos. Hoy tenemos unos tremendos camarones que encontramos en Cortes Finos, Ganadería del Norte. Y lo primero que vamos a hacer es retirarles su cáscara, pero no completamente, les vamos a dejar la cola. Aprovechamos para hacer el corte mariposa y retirarles el tubo gástrico. Así con todos. Los lavas y posteriormente los vamos a rellenar con queso. En esta ocasión tengo una mezcla de queso Wouda y queso Oaxaca, pero tú puedes utilizar el que quieras siempre y cuando sea un queso que derrita. Envuélvelos en esta tocineta. Así. Cobíjalos bien, ten paciencia y hazlo despacio. Con cuidado. Y al final, cuando ya tengas cuatro o cinco, es momento de ensartarlos en estas banderillas. Yo por el tamaño de estos camarones, les voy a poner hasta tres palillos para asegurarlos bien y que no se deshaga esta envoltura tocinera. Y ahora tus polvos mágicos. Yo hice este roux. Una combinación de sal, ajo en polvo y un poco de paprika. Rocíalos por todos lados y a las brasas. Cuando comience a desprender su grasa a ese tocino, es probable que salte el fuego. Así que ten cuidado, llévatelos a la vuelta y vuelta. Tantas como sean necesarias. Mientras eso ocurre en tu parrilla, es momento de hacer tu acompañante de vegetales. Así que rebana unas rodajas de jitomate bola lo más delgado que puedas. Lo mismo con una calabaza. Ponlos en un plato y baña estos vegetales con una combinación de aceite de oliva y vinagre balsámico. Pon unas gotas de limón y al final, queso parmesano. A mí me gusta mucho este queso, por eso le pongo así. Pasados unos 10 minutos, están listos tus camarones. Mira esto, qué antojable. Puedes quitarlos de la banderilla para colocarlos en el plato o bien, así como lo hice yo, directo. Y de ahí a probar. Siempre que hay mariscos a la parrilla, es casi casi obligatorio nuestra salsa Elchis en la versión de habanero chocolate. Es de verdad el acompañante ideal para estos platillos. Guau, mira, se revela el queso, de lo bien derretido que está. ¡Buenísimo! Hay que probar tu ensalada, claro. Y un trago de Apple Beer. ¡Listo! Al final te recomiendo cerrar con un buen postre. Y para eso, helados chalco. Hoy me han mandado este helado de naranja. ¡Qué presentación y qué sabor! Es el cierre perfecto de esta y cualquier comida. ¡Riquísimo! ¡Provecho! ¡Provecho Comunidad de Fuego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!